Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Esta semana la Organización de Estados Americanos, OEA, tuvo su primera sesión del año. El evento principal estaba supuesto a ser el informe de Nicaragua, que Luis Almagro aplazó desde el mes de diciembre. Al menos, hasta que la representante de Argentina dijo esto. Y condenar la visita de Rezai a Nicaragua y a nuestro hemisferio como una afrenta a la justicia argentina y a las víctimas del atentado a la AMIA. Pero, ¿cómo contestó Nicaragua a esa interpelación? La delegación de Nicaragua está realmente sorprendida ante este anuncio que se ha hecho el día de hoy, porque no tuvimos acceso a esta declaración para evaluarla, para considerar una respuesta como corresponde. Bueno, no estás más sorprendido que Argentina cuando vio a uno de sus terroristas más buscados departiendo alegremente en la tarima. La solidaridad de los otros estados miembros no se hizo esperar. En nombre de la misión y gobierno de Chile, expresamos en primer lugar nuestra solidaridad con las víctimas del atentado en contra de la asociación mutual israelita argentina AMIA. El perú, ciertamente, comparte. Lo hizo desde el primer instante. Y la propuesta planteada. Ese fue el equivalente diplomático de una sopilotera. Nicaragua, como país soberano, como nación independiente y como pueblo digno, puede invitar a su país en la toma de posesión del presidente Daniel Ortega, porque miré que la delegada de Argentina se refirió a él como Daniel Ortega. Es el presidente Daniel Ortega. 100 chayopuntos por escamotear en su respuesta esa cepillada al comandante. Lo siento, Petit Poix. El alumno supera al maestro. Pero ¿de dónde viene esa devoción de McPhil's por el comandante? Nos encontramos con la familia Ortega Murillo que están celebrando sus navidades y que nos dieron la oportunidad de estar en las equipos de Canal 12 en esta actividad, ¿verdad? Ah, sí. Es un milagro de la Navidad. Esto lo hemos hecho con el coronel Gaddafi, con el presidente Libio. Vamos a hacer nuestra prueba, a ver si... Nicaragua está en la libertad de invitar a su país a quien desee y si esa persona llega con una buena actitud, siempre tendrá puertas abiertas. Buena actitud. La de un sujeto sospechoso de ser la mente maestra detrás de un atentado terrorista que cegó 85 vidas e hirió a más de 300 ciudadanos. Pero claro, Daniel Ortega presidió sobre el asesinato de más de 350 personas en el marco de la represión a la rebelión de abril 2018. Así que quizás para él eso es buena actitud. Las delegaciones que estuvieron presentes fueron diversas y entre ellas habían delegaciones de Venezuela, habían delegaciones de Rusia, de China, de Irán. Majé, eso no es diversidad, sino todo lo contrario. Y por supuesto había una representación de Argentina. El que llegó fue el embajador de Argentina y Nicaragua, Daniel Kapitanich, quien ahora está en el vértice de un gran escándalo para la administración de Alberto Fernández. En declaraciones a confidencial, Kapitanich aseguró que no conocía la cara de Rezai. Bueno, supongo que nunca había visto la nota roja de la Interpol. También dijo que nunca estuvo en la misma habitación con Rezai. Claro que no estuvo en la misma habitación. El acto fue al aire libre. Pero quizás la peor excusa vino de la vocera de la presidencia de Argentina, que dijo que el embajador no sabía que Rezai estaba ahí. ¿De plano? Qué raro. Porque la compañera Rosario lo anunció en su monólogo del 7 de enero. La delegación que preside el vicepresidente de Asuntos Económicos de la República Islámica de Irán, el hermano Mosem Rezai, quien estará llegando en los próximos días. Supongo que Kapitanich no escucha los monólogos de Rosario Murillo. Qué mal, señor embajador, qué mal. ¿No escuchó a Wilfredo Navarro cuando dijo esto? De la República Islámica Irán al vicepresidente de Asuntos Económicos, hermano Mosem Rezai. Y tampoco vio cuando los más buscados de la velada se tomaron una foto en conjunto como si estuvieran haciendo audición para ser los próximos villanos de Marvel. Ay, perdón, quizás el embajador es ciego y sordo. Qué pena. Por lo menos después de este fiasco, la diplomacia argentina quedó en alerta y esta semana le pidieron a Rusia detener a Mosem Rezai durante una visita oficial. Excepto que no era Mosem Rezai el que andaba ahí. Era Ebrahim Rezai, jefe del grupo parlamentario de amistad ruso-iraní. Ya parecen nica estos diplomáticos argentinos. Pero volvamos a la OEA para descubrir qué pasó con el informe de Almagro. Ah, sí, no pasó nada. Definitivamente de las gestiones emprendidas no se ha recibido el beneplácito para el envío de una misión de buenos oficios de alto nivel tal como solicitado por el Consejo Permanente en su resolución de diciembre pasado. Ajá. Respecto a la situación institucional y derechos humanos del país, no ha habido en este tiempo avances de ningún tipo. ¿Y para eso pidió una prórroga de un mes? Al día siguiente, Almagro participó en el foro internacional Covadis Latinoamérica 2022, donde el periodista Luis Galeano emplazó directamente al secretario general sobre el caso Nicaragua. Secretario Almagro, usted que va a estar acá más adelante en el foro, ¿se imagina qué hubiese pasado si la OEA en junio de 1979 hubiese esperado a que el dictador Somoza decidiera si les hacía caso o no? Ahí estaría Somoza seguramente. Bueno, quizá ahora dice algo sustancial. Retroceder. Retroceder es cuando la democracia retrocede. Ajá. El mejor sendero está dado por que pueda asegurar las mejores condiciones de funcionamiento democrático. Ah, pues no. Almagro está en la etapa de su carrera donde su principal objetivo es generar estampitas inspiradoras para que la gente la intercambie en Facebook. Eso sí va a poner a raya a Ortega y sus secuaces. La mesa de negociación del salario mínimo inició sesiones y todo hace indicar que el incremento que aprueben se hará efectivo en bolitas de cuajada. Porque así de caro está el queso. Las familias nicaragüenses están sintiendo tanto la falta de acceso a este producto básico que la dictadura de Daniel Ortega está pensando en implementar un nuevo plan asistencial que se llamará el queso solidario. Vaga a repartir la borona que sobra después de que la familia Ortega Murillo desayuna. Hagan fila. Pero, ¿por qué está tan caro el queso? Fuentes oficiales aseguran que el problema son los intermediarios que controlan la distribución del producto y lo acaparan para fijar los precios a su antojo. ¿Por qué ese sistema me parece familiar? Ah, sí. ¿Por qué es lo que Ortega Murillo hacen con la gasolina? ¿Por qué creen que tenemos los combustibles más caros de la región? La verdadera novedad de la negociación del salario mínimo fue el protagonismo que cobró a Prodesni, la Asociación de Promoción al Desarrollo y Sostenibilidad de Nicaragua. Cuando la alianza con el COSEP se rompió a raíz de la brutal represión en abril del 2018, la dictadura se apresuró a construir su propio COSEP pirata. Después de borrar a Conimipime del mapa para pasarle la cuenta a Leonardo Torres por ofensas desconocidas, solo les queda a Prodesni. Pero, ¿quiénes son las estrellas de esta organización empresarial? Pues, tenemos a Manuel Coronel, el hombre que nos dio el gran canal interoceánico de Nicaragua que ha sacado al país de la pobreza. Ah, no. Perdón. Nunca lo construyeron. En sus filas, a Prodesni también incluye a empresarios sensibles a las grandes dificultades que enfrenta el pueblo, como Juan Caldera. Ya a mí no me gusta el queso, ya a mí no me gusta el queso. Ya a mí no me gusta el queso porque el queso está muy caro. Ojalá se trague la bisutería. Exigimos la liberación inmediata de los más de 170 presos políticos secuestrados en las cárceles del régimen. Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua, la valiente mujer... Buenas noches. Buenas noches.